Es cátalo de la ULGRD, Hormeo López no acudió a la Corte Suprema, este fue el motivo de su ausencia. Él es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nuevamente pactó a su cita ante el autotribunal, en el caso en el que se investiga a los expresidentes del Senado, Iván Nami, y en la Cámara, Andrés Calle Aguas, por Infobae. Hormeo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, no acudió a la cita que tenía prevista el lunes 12 de agosto ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Como parte de la investigación que adelanta el autotribunal contra los expresidentes del Senado y de la República, Iván Nami Vásquez, y en la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas. López, que negocia actualmente en principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, tras compensar su participación en el entramado corrupto al interior de la entidad, junto al ex-director del manejo de riesgo, Schneider Pinilla, estaba combinado a entregar su testimonio en este proceso, luego de que sus declaraciones a los medios de comunicación alertaran sobre la entrega de un supuesto soborno. No obstante, no concurrió a la diligencia programada del despacho del magistrado Francisco Parpá. Según se supo, López no asistió debido a que todavía no se define su solicitud de suscribir un acuerdo con la Fiscalía, órgano de investigación judicial, a cambio de entregar información de prevalencia en las indagaciones que buscan desenredar el entramado de coimas y contratos que salieron de la UNGRE. Por favor, sus comentarios acerca del presente artículo de Infobae. No olvides suscribirte a MG Noticias. Dale like si te gustó el contenido de este video. Compartir con tus conocidos y amistades. Apóyanos con nuestro proyecto a través de un supertags. Activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias. Gracias.